Mirando la luna brillando Tus ojos reflejan amor y mi amor eres tú Sentado frente al río me encuentro El río refleja la luz La luz refleja tu rostro Tu rostro refleja la vida y mi vida eres tú Porque siempre estoy pensando en ti No sé cuál es la razón Sin querer llegaste a mi vida y mi corazón Eres lo que más adoro Eres parte de mi ser Quieres como hasta ahora Amame como hasta ahora Divina mujer Divina mujer Amame como hasta ahora Amame como hasta ahora Sentado frente al río me encuentro El río refleja la luz La luz refleja tu rostro Tu rostro refleja la vida y mi vida eres tú Porque siempre estoy pensando en ti No sé cuál es la razón Sin querer llegaste a mi vida y mi corazón Sin querer llegaste a mi vida y mi corazón Amame como hasta ahora Amame como hasta ahora Amame como hasta ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video